Seguimos amigos, aquí es la mañana más informativa de la televisión, ya más calmado, la mañana de EVTV. ¡Oh, me parece que he visto una linda gatita! Claro, es la gatita que está de moda, es la gatita de Pretty Kitty Shield. Aquí tienen ustedes algunos, sólo algunos de los diseños, colores, fashion. Fíjense ustedes qué maravilla, porque usted no solamente está protegido o protegida absolutamente con el Pretty Kitty Shield, el protector facial que está de moda, porque usted no oculta su rostro, usted no anda como los malandros de la película de vaqueros que andan con la mitad del rostro, así, y si usted es una mujer linda, hermosa, como seguro lo es, primero muerta que sencilla. Así que el protector facial que está de moda es el de Pretty Kitty Shield. Tiene belleza, tiene diseños, pero sobre todo tiene protección y seguridad. Para grandes y chicos, no importa cuál sea su gusto, tenemos uno para usted, al mejor precio del mercado, ande usted protegido, pero no escondido, con Pretty Kitty Shield. La mascarita que no es mascarita, porque protege toda su carita, así es, Pretty Kitty Shield. Primero muerta, Casancella, ¿eh? Casancella. ¡Ay, qué maravilla! De verdad que a mí me encanta hablar de Pretty Kitty Shield, porque todos los días le conseguimos una ventaja nueva. El mundo amanece con... y eso es que hoy no grité. Mire, ustedes saben, ustedes quieren, ahí nosotros estamos haciendo que sin recuerdos y tal. Ustedes quieren recordar lo que decía el difunto que en la quinta paila esté, de a dónde nos iba a llevar la revolución y de qué nos estaba salvando. ¿Tienes el audio, mi querido Armandito? ¡Ruega! Si no hubiera llegado la revolución, hoy Venezuela estaría apagada. Yo creo que estaríamos alumbrándonos con faroles y cocinando con leña y todas esas cosas. Estaríamos como en la prehistoria. Pues así estamos, mijo. Tú sí tienes luz, que juega garrote, que saca el candelero del infierno. Pero así está Venezuela, gracias a tu revolución. Bien, amigos, vamos de inmediato a revisar las condiciones meteorológicas y el estado en el que se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Mucho calor es lo que nos espera el día de hoy. Solo un 30% de potencial de lluvia. Toda esa mancha que ustedes ven en la izquierda de sus pantallas tiene que ver con un sistema que arrancó en el Mar Caribe y que está en el Golfo de México, pero que no afecta al sur de la Florida. El sur de la Florida se ve afectado por algunos chubascos matutinos que se podrán sentir en las siguientes horas y que solamente un 30% es el potencial de lluvia en nuestra área. Eso sí, mucho calor, altas temperaturas y fuerte humedad se registrará en toda nuestra área. Ya vamos a revisar ese sistema, pero les indicamos que las temperaturas, vamos al mapa de las temperaturas, si eres tan amable. Ahí tenemos las temperaturas, ya están en 82, 80, 83, incluso en el área de los calles, 85 en el área más sur del estado. Y en medida que avancen las horas, esto se irá crementando y con una sensación térmica que pudiera llegar a los medios noventas. Así que tenemos un día muy de verano en pleno otoño, con bastante calor, humedad, altas temperaturas y solo chubascos intermitentes durante la mañana de este lunes. Ahora nos vamos al mapa del Centro Nacional de Huracanes para ver este sistema, que es el sistema GANMA, que ustedes lo ven en este momento en el mapa. Ya como huracán, si eres tan amable, coloca el cursor sobre GANMA. Ahí lo tienen ustedes. Tiene vientos sostenidos de 50 millas por hora y se desplaza a solo 2 millas por hora. Muy lento, lo que lo hace muy peligroso. Las aguas cálidas del Golfo de México van a incrementar su potencial y se cree que va a afectar en la zona de la península de Yucatán para luego impactar quizá en parte con fuertes lluvias en el estado de Luisiana. Bueno, regresamos al mapa anterior, si eres tan amable, para que veamos entonces el cono de trayectoria de este sistema, de esta formación. Regresamos al mapa anterior. No se preocupen, antes de que empiece Carla Angola tendremos el mapa anterior y se los mostraremos a ustedes para que... Ahí lo tienen. A ver, ahí está. Subimos, esta es más o menos la proyección que tiene el Centro Nacional de Huracanes. Ahora, hay otro sistema que está también junto a la isla de Cuba que hasta ahora no tiene una alta proyección de desarrollo como ciclón tropical. Así que, hacia la zona de la frontera con México, altas probabilidades de lluvia con vigilancia de tormenta tropical y estaremos observándola durante las próximas horas. Ahora sí, vamos a revisar las cámaras del tránsito para decirles a ustedes en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Ahí tenemos para ustedes la 826 con la 58 calle del Norwest. Esto es una de las entradas a la ciudad de Doral. La cámara está mirando hacia el norte y nos dice que está completamente despejado y es una buena opción para entrar o salir de la ciudad de Doral. En ambos sentidos, el tránsito bastante ligero y completamente fluido. Pasamos a la siguiente y ahí tenemos entonces la 122 con 826. Entrada y salida de la ciudad de Jallalía, totalmente despejada. A esta hora de la mañana, 7 y 17 minutos, con la cámara mirando hacia el sur oeste y en ambos sentidos podemos confirmar que está completamente despejada, con muy buena circulación a esta hora de la mañana, a las 122. En la cámara mirando hacia el sur, les quiero decir entonces que en rumbo norte, milla y media más adelante, está la salida hacia la Interestatal 75. Cambiamos de cámara y nos vamos ahora a las 74. Un poquito más de volumen de vehículos, pero sin ningún retraso. La cámara mirando hacia el sur, está usted en la primera entrada, si viene del norte hacia el sur, a la ciudad de Doral. La siguiente es la 58, que ya la vimos. Luego está la 36 y la 25. Pero en este momento podemos decirle que es una muy buena opción la calle 74 del noroeste en conexión con el Palmetto Expressway. Cambiamos de cámara. Y esta es la 122. Ahora mirando hacia el norte, es exactamente la cámara en sentido contrario a la que vimos, lo cual nos da la visual de la entrada a la Interestatal 75, como les decía, que está completamente despejada, pero continúa bloqueado el carril izquierdo en el cruce de la I-75 con la 138 del noroeste. Esto es debido a trabajos que se vienen realizando en ese tramo de la Interestatal 75. Repetimos, el carril izquierdo bloqueado en la rampa que conduce a la 138 calle del noroeste desde la I-75. Cambiamos de cámara. Y nos vamos entonces a la 36. Esto es también la segunda entrada, la tercera entrada de la ciudad de Doral. Si usted va rumbo sur, ahí la estamos viendo sin problemas. Es decir, la 74, la 36 y la 58. Todo ese tramo de la 826 que conduce a la ciudad de Doral está totalmente despejado para entrar o salir, para ir hacia el norte o hacia el sur. ¿Tenemos otra? Sí, es la 826 con la I-75. Acabamos de ver que ingresar a la I-75 desde el palmeto es absolutamente fácil, pues no hay ningún embotellamiento en la zona. Pues regresar de la I-75 a la 826 es también una buena opción porque no se ha producido todavía el embudo que habitualmente se genera en esta arteria vial. Como se darán cuenta, una mañana muy poco congestionada en el sur de la Florida y sobre todo en el área de la I-75, de la 826 y sus intersecciones. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Aquí en la mañana más informativa de la televisión. Ya venimos.